Si andas buscando tu licencia Microsoft como Windows u Office, te recomiendo las ofertas que tiene para ti YouTubeKey.com usando el código KING para un 24% de descuento en tu licencia de Windows 10 Pro quedando a $11,98 dólares. Buscas tu Office 2019 Pro, código KING para un 24% de descuento quedando a $41,64 dólares. Y para todas las demás licencias, código KING 1 para un 15% de descuento sobre el valor. Windows 10 Home a $12,74 dólares. Office 2016 Pro a $28,04 dólares. Compre tu licencia ahora y apoya al KING. Puedes pagar tu licencia mediante PayPal, tarjetas de crédito, Bitcoin, entre otros. Agrega tu email y mensaje y procede al pago. Esta llegará de forma inmediata para que procedas con la activación de tu software. Dejaré los links en la descripción. Hola mi gente, sean todos muy bienvenidos a un video más en el canal. Desde mi humilde cuchitril, con todo mi cariño para todos ustedes. En el video de hoy, tenemos el segundo episodio de estas gráficas Zafir. Pero ahora, le llegó el turno a esta hermosa RX 5700. En un directo anterior, ya habíamos metido mano a esta gráfica. ¿Recuerdan? Hicimos mediciones habituales con el multímetro. Como siempre, encontrando un fusible abierto. En la entrada de 12 volt en PCI Express 16X. En conclusión, esta gráfica presentaba un corte circuito en dicha entrada. Analizamos posibles candidatos, principalmente MOSFET. Pero estos venían integrados junto a drivers, que lo hacía difícil en su medición. Y de todo lo medido, encontramos un posible impostor. Del cual, al desoldarlo de su mainboard, seguía presentando el corto. No era el culpable. Y lo volvimos a montar. Así que el proceso que quedaba por realizar, era aplicar un bajo voltaje, en dicha entrada. Pero en alta corriente. Para que el impostor saliera de su escondrijo, dando alguna evidencia de sospecha. Pero la fuente de poder que tenía, no era la adecuada. Así que quedó en espera de su turno. Comencé a buscar fuentes de poder. Y desde esa página china online, traje este pequeño, pero poderoso regulador de voltaje. De 0 a 50 volt. Y de 0 a 20 amperes. Que nos servirá para este proceso. De modo regular, y aplicar un bajo voltaje de 1 volt con alta corriente. Al cual lo conecté a la fuente de alimentación de servidor que uso para mis pruebas. De modo suministrar la potencia que necesito para este regulador. Bueno, volviendo a recapitular lo antes medido en ese directo. Los primeros 3 pads del Payne PSI Express 16X marcaban abierto. Porque el fusible de protección a la mainboard también lo estaba. Ya que su otro extremo presentaba cortocircuito. Así que retiré dicho fusible. Y el octavo pad del mismo Payne se encontraba con valor normal. 320 milivolts. Al igual que las dos entradas de PSI Express auxiliares de 8 pines y de 6 pines. Que esta gráfica posee. Marcando 400 milivolts a prox en la escala de semiconductores. Todo bien con ellas. La idea de aplicar un volt con alta corriente. Es porque si llegara a reventar algún componente en corto. Solo pasara un volt. Que es un voltaje de trabajo normal para estas gráficas. Recuerden que el voltaje de DCC PLL es de un volt. Y para las VRM también son de un volt a prox. Y si en el caso fuera algún módulo de regulación y traspasara directo a GPU. Este no lo dañará. A menos que la GPU estuviera en corto. Y hasta ahí nomás quedamos. Pero si no comenzaría a generar calor. Y con un simple tacto podríamos dar con el impostor. Chicos, miren, miren. Aplicamos un volt y consume prácticamente los 10 amperes que hemos ajustado. Como si nada. Y si aplicamos algo de tacto no noto nada por ahora. Se podría utilizar también una cámara térmica. Pero ustedes ya saben. Este no es el canal del Discovery Kit. Acá jugamos a la vieja escuela. Que sería aplicar alcohol isopropílico. Como es volátil y con algo de temperatura se evapora fácil. Así que procedamos nuevamente. Aplicamos voltaje. Un volt con 10 amperes en consumo. Esperemos un rato. Revisemos en la mainboard. En donde se esté evaporando. Ahí. Ahí chicos. Miren, miren. ¿Ven? Se estuvo evaporando. Pero repitamos el proceso con el microscopio de juguete. Para que veamos en detalle esa área. Aplicamos nuevamente alcohol isopropílico. Y nuestro pequeño voltaje. Y... Miren, miren. Se comienza a evaporar de inmediato. Ya reducimos enormemente la búsqueda en esta área. Por acá está el corto. Podría ser ese regulador el culpable. Oh, miren chicos. En esta área la PCB está ennegrecida. En el costado. Y no me lo creo. De nuevo, hay un condensador algo extraño. Revisemos con el microscopio para más detalles. Como ven, en esta área está ennegrecida. Como carbonizada. Y acá el capacitor. Condensador de flujo. La caluga. Se ve trizada. ¿Notan? ¿Será esta pequeña pieza el impostor? Como dije en el anterior video. Cuando un condensador cerámico está en paralelo. En alguna fase de alimentación. Positivo y negativo. Cumple la función de filtros. Para impurezas, la tensión. Y suelen entrar en cortocircuito. Causando problemas y antes vistos. Y sacar uno de los cientos que se encuentran montados. No hará daño alguno. Así que procedamos para ver qué sucede. Gracias por ver el video. Volvamos a medir nuevamente la entrada en cortocircuito. Para ver si ya se liberó de sus cadenas. Con el multímetro en la escala de semiconductores. Pinza positiva en negativo. Chasis o bracket de la gráfica. Y con la pinza negativa en el extremo donde tenemos nuestro punto en cortocircuito. Y... Oh, imposible. Imposible chicos. 411 milivol. Perfecto. Ya no está en corto. Liberamos a la gráfica. Ahora, pongámosla en la silla eléctrica para verificar voltajes, señales de onda, etc. Ustedes ya saben, esas medidas para comprobar que todo esté en orden. Tal como ven, antes de esto, reemplacé el fusible abierto por uno de 12 amperes. El proceso es el mismo que en videos anteriores. Si eres nuevo en el canal, checa mi contenido. Encentramos nuestra silla eléctrica para realizar lecturas de voltaje en las diferentes etapas. Y en GPU está tomando algo de temperatura. Ok. En la escala de DC de nuestro multímetro. Voltaje continuo. Punta negativa en chasis. Bracket, etc. Y punta positiva en la salida de bobina. En este primer punto tenemos 1,3 volt. Ok. Y temperatura GPU aumentando. En este otro punto, también 1,3 volt. En este otro punto, prácticamente 900 milivol. Perfecto. En este otro, 1,7 volt. Ok. En este otro, 900 milivol. Perfecto. Y en fases de línea para VRM, prácticamente 900 milivol. Perfecto. En este punto tenemos 5 volt. Entradas de PCI Express auxiliares, 12 volt. Voltaje de entrada con problemas de fusible abierto, 12 volt. Perfecto. En entrada de 3,3 volt, tenemos 4 volt. Ok. Perfecto. Y la GPU está elevando su temperatura cada vez más. Regulador de voltaje de 5 volt para HDMI. Correcto. Pero también verifiquemos que estén sus señales de onda como corresponde. Con la ayuda de nuestro osciloscopio. Miramos cada salida de regulación bug converter. Acá. Aquí está el pulso. Perfecto. Acá también. En este regulador, también. Perfecto. Acá, también. Todo bien hasta ahora. Y en esta línea, que es la única que trabaja cuando está en stand-by y con señal, perfecto. Esta es la línea de 5 volt y perfecto también. No queda nada más por revisar. Todo perfecto en cuanto a alimentación se refiere. Y su temperatura no bestial. Pasable al tacto. Bueno chicos, solo queda montarla en el tarrito para pruebas, verificar su buen funcionamiento con las pruebas que siempre realizamos. Si es que da video, al menos yo estoy más que seguro que todo saldrá bien. Ustedes ya saben. Así que armemos esta bestia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! Volvió a la vida. Y pasó los test realizados sin problemas. Ahora pongamos a trabajar a esta bestia, aunque no le sacaré todo el potencial por el tarrito de pruebas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.